Ana Calopreso y Francisco Vázquez presenta Vázquez presenta Sway with these, when we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique, when we sway I grow weak. I can hear the sound of violins, long before it begins, make me thrill as only you know how, sway me smooth, sway me high. ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me quiera a mí? 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 ¿Q ¡El Manco de Daniela Reine! ¡Gracisco Vázquez!